Música Nuestra policía le informa que un hombre de 50 años fue apresado por nuestros agentes por el hecho de este ultimal de varios golpes a otro hombre de 52 años en un hecho ocurrido en horas de la noche de ayer en la sección Las Pajas aquí en San Francisco de Macorís el detenido es el señor Domingo Santos García alia Mueca de 50 años quien reside en la sección Las Pajas de esta ciudad de San Francisco de acuerdo al reporte preliminar Santos García alia Mueca fue apresado por nuestros agentes por el hecho de este en horas de la noche de ayer le cegó la vida a González Paulino de la Cruz alia Bobo de 52 años quien residía en la dirección ya antes mencionada quien falleció a consecuencia de presentar trauma contundente cráneo facial golpe sexto que se le ocasionó el nombrado Santos García alia Mueca en ocasión que el oxiso se encontraba en el interior de dicha residencia y se presentara a su agresor provisto de un palo donde este le manifestó que se saliera de su casa que esa casa era de su propiedad por lo que se originó una calorada discusión donde el agresor le realizó varios golpes con el referido palo ocasionándole las heridas que le produjo la muerte de inmediato al lugar de lecho se presentaron técnicos de la policía científica donde allí fue colectado un palo de aproximadamente 35 pulgadas en cuanto al cadáver fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses y NACIP para fines de autosia mientras que el detenido será puesto a disposición de la justicia para los fines legales correspondientes